Yo sé que todos ustedes recuerdan Helldivers 2 como un gran juego. Bueno, pues ahora es un mal juego. Helldivers 2 está muerto. Bueno, no tan muerto, pero sí ha pasado de ser el gran juego de 2024 a otro juego como servicio más. Sé que muchos de ustedes han estado esperando por un descuento para comprar esta joya, pero como eso nunca va a pasar, entonces están analizando si vale la pena gastarse esos 40 dólares en esto teniendo en cuenta que antes estaba por aquí y ahora está por aquí. Lo sé, asusta. Así que aquí te diré exactamente lo que necesitas saber. Como que la historia de Helldivers 2 es muy graciosa, y con graciosa me refiero a que es sumamente estúpida. Primero todo el mundo amaba este juego, pues se sentía fresco. Único. Sólido. Y sobre todo, divertido. Si es verdad que estaba algo roto, no solo porque el equipo de balanceo no balanceó nada en absoluto, sino porque el juego en sí mismo estaba roto. Pero eso era parte de la diversión, ¿no? Sin embargo, entonces vino todo el problema de PlayStation, donde básicamente, si tenías el juego y residías en el mundo, pero no tenías una cuenta de PlayStation, entonces tú no tenías el juego o no residías en el mismo planeta porque el mundo para PlayStation se veía así. Luego, Arrowhead trató de balancear el juego, nerfeando a todo lo que era divertido y competente, así que el juego básicamente no solo se volvió más antidiversión, sino también se volvió estúpidamente difícil. Sí, Helldivers 2 es el único juego en el que mientras más juegas, más débil eres. Pero entonces, todo se pone peor, porque aunque añadieron contenido, el mismo era poco. Y encima, por cada cosa que funcionaba bien, había un mapa que hacía explotar el PC. Sin embargo, aún había esperanza. La gente estaba esperando por la gran actualización en la que esta gente había estado trabajando. Los muchachos de Arrowhead decían que eran conscientes de sus errores, que amaban al juego y por eso escuchaban a su comunidad. Así que entonces la actualización salió y, bueno, XD. Tengo que ser completamente honesto. A este punto no sé si esta gente odia a su juego, nos odia a nosotros por jugar a su juego o simplemente no tienen idea de qué carajo están haciendo. En el papel, esta actualización se suponía que iba a ser la buena, que iba a cambiar todo y mejorar el juego. Pero en la realidad, claramente o aquí hubo un maldito mentiroso o alguien se equivocó. Mucho. No solo se mantienen vigentes casi todos los problemas que tenía el juego, es que encima se crearon nuevos. Si antes había bugs, ahora hay más bugs. Pero antes vamos con lo positivo de esta actualización. Añadieron contenido y todo funciona como debería. En fin, ahora viene lo malo. El juego sigue crasheando. Sigo sin poder jugar a este mapa. Las minas antitanque siguen sin destruir un tanque. Pero lo que sí se destruye son los FPS durante cada momento en el que hay muchas explosiones en pantalla. Lo que técnicamente son todos los momentos juntos. Aquí hay emotes que no sirven. Aquí hay estratagemas que no andan o andan cuando les da la gana. Lootear materiales y mejorar cosas es como un segundo trabajo. La incapacidad neuronal para tomar decisiones sutilmente importantes se hace evidente. Cuando ves que literalmente esta gente nerfeó todos los lanzallamas y daños de fuego. Solo para luego sacar un set completo de armas y armaduras enfocados en el fuego. Hay muchas cosas mal en este juego y estas son solo algunas de ellas. Pero las peores, sin duda, son las que tienen que ver con el balance. Hace un tiempo se dijo tras los anteriores nerfeos masivos que no iban a hacer eso otra vez. Y por eso, exactamente hicieron eso mismo otra vez. Nerfearon la mejor arma del juego y prácticamente no se le dio un buff a nada. ¿Cómo, cuándo y por qué creas una nueva dificultad? Mientras al mismo tiempo, nerfeas todas las armas del meta. Que está compuesto por las únicas 5 armas que quedaron del nerfeo anterior. ¿Cómo es eso siquiera posible? El manejo de estas personas al balance del juego ha sido terrible. En el afán de hacer que no haya un metagame definido. En vez de mejorar las cosas menos usadas para poner todo en un mismo nivel equivalente y así dar variedad al gameplay. Han nerfeado todas las armas y equipo usados para que la gente deje de divertirse. Y déjenme ponerlo de esta forma. Imagina que Helldivers 2 es un auto con 4 ruedas y que a una le falta aire. Bueno, pues en lugar de cambiar dicha rueda por otra. Arruged estalló las otras 3. Haciendo que la dificultad de Helldivers 2 ahora sea incluso más alta que antes. Lo que no solo afecta al gameplay. Sino que también afecta a la sensación general de progresión en el juego. Por lo que, ¿cuál es la razón para jugar? No gano nada y sí podría estar haciendo literalmente cualquier otra cosa. Ahora bien, respondiendo a la pregunta. ¿Deberías jugar entonces Helldivers 2 ahora mismo? Aquí la respuesta. Depende. Por una parte el juego es y siempre será divertido. Además, eventualmente, al menos algo va a cambiar en el tiempo. Seguramente mejore. Pero por otra parte, el tiempo pasa y entre risas cada vez está más cerca. El GTA 6. ¡Suscríbete al canal!